Al menos 10 personas murieron hoy producto del impacto de un misil en un centro comercial, esto en la localidad de Kremenchuk, en Ucrania. Desde el gobierno ucraniano acusan que el ataque viene directamente de Rusia. Por el momento las autoridades han informado de 20 heridos, 9 de ellos graves, y según el presidente Volodymyr Zelensky, habría un número de víctimas imposibles de imaginar. Un operativo de rescate sigue desarrollándose en la zona, y bomberos por su parte trabaja intensamente para apagar las llamas que afectan al centro comercial, todo esto en el contexto de la invasión de Rusia en Ucrania. Al menos 10 personas murieron este domingo cuando una fuga de gas tóxico envolvió al puerto de Akabá, que da justo ahí al Mar Rojo en Jordania. El accidente ocurre cuando un contenedor de productos químicos cae de una grúa, liberando un gas amarillo, que se ve perfectamente, lo estamos viendo, ¿no? Esto sería además muy tóxico. Aún no se tiene información de qué tipo de gas es. Según la BBC, al menos 200 personas se están siendo trasladadas en estos momentos a hospitales. No, 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 no.